¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada que nos apague, no hay nada que nos detenga, no hay nada que detenga la gloria de Dios sobre este lugar. Gracias te damos el Espíritu Santo por tu presencia en este lugar. Le doy fuerte el aplauso, se le doy en este lugar. Le doy fuerte el aplauso, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Gracias a ustedes, ustedes que nos están sintonizando en este día, que Dios te bendiga, sean muy bendecidos en este día. Saludamos a todos aquellos que en esta mañana, en este día nos están viendo, ahí en el municipio de Camarón, ahí en Chacuacanito, y en las partes de ahí de Cacilapa, y otras partes de Cilicia. Bueno, en esta mañana nosotros aquí estamos dando la palabra, amén. Pues esta palabra que me gustaría en este día se llama la reconciliación. Amén. Es la reconciliación, usted y yo hemos pasado momentos que nos hemos desdistanciado a ver desde nuestros seres queridos. Porque a lo mejor no nos pareció un consejo que nos dieron, o algo que nos hicieron a nosotros, nos molestó y nosotros decidimos decir, ¿sabes qué? Porque ya no le voy a hablar jamás a esta persona. Pero en este día nosotros vamos a hablar de la reconciliación. ¿Qué significa? El perdón de Dios. Dios en esta mañana quiere tener una relación y una reconciliación contigo, amigo televidente. Porque dice la palabra que nosotros estamos distanciados de Dios por una cosa que es el pecado. Por nuestras rebeliones, dice la palabra, que nosotros estamos separados de Dios. Amén. Pero eso no se queda ahí. Dice la palabra, en Isaías 59.12, dice, Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados se han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Amigos televidentes, esto que quiere decir, que nosotros tenemos que decirle a Dios, que tenemos que pedirle a Jesús, a Dios, perdón por nuestros pecados. Este programa, este programa, usted ve cada día, cada lunes, cada sábado, lo entiendan. Nosotros en esta palabra, en esta iglesia, quiere caer la reconciliación con Dios y con usted. Amén. Porque en esta palabra dice que Dios busca tener una relación con nosotros, con usted, amigo. Si Dios lo está buscando a usted porque Él quiere reconciliarse con usted. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere, lo ama, dice esta parte de la Biblia, que a usted lo ama como su gran tesoro. Nosotros que estamos aquí, estábamos separados un día de Él, pero llegó un día que nosotros tuvimos ese acercamiento con ese Jesús. Y nosotros los que estamos aquí, hemos tenido un encuentro con ese Jesús. Hemos tenido perdón y por eso Él dice que nosotros somos matrimos, somos comprensionados de solo. Y bien, así como es un día, nosotros nos buscamos, también a usted lo está buscando. Amén. Vamos a eso, dos, tres, por favor. Si usted tiene una Biblia en su casa, yo le invito a que la saque y usted haga su Biblia y que usted compruebe también la palabra. Amén. Dice el éxodo, Dios busca tener una relación cercana con nosotros, con ti. Dice que aquí la palabra, en el éxodo 3, 1, 5, dice que Dios llama a Mosé. ¿Y Dios por qué llamó a Mosé? Porque Dios quería tener una relación cercana con Él. Porque Dios iba a mandar la gran bendición que nosotros tuvieran a la bien. Y así Dios usa a personas, así Dios usa a hombres para también llevar su palabra. Amén. Vamos a éxodo, rapidito. Aleluya. Éxodo 3. Aleluya. Dice. Apacentando a Mosé las ovejas de Jesús y su suelo, sacerdote de María, llevó las ovejas a través del desierto y llevó hasta Oreb, Oreb, Monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una salsa. Y ella dijo, y vio que la salsa ardía en el fuego y la salsa se consumía. Después dice, entonces Mosé dijo, iré yo ahora y veré esa gran división porque en causa de la salsa no se quema. Y entonces, Oreb, él iba a ver, llamó, a ver, lo llamó Dios en medio de la salsa y le dijo, Moisés, Moisés, y él le respondió, iré aquí. Dios en esta mañana te está llamando, digo, el evidente, y así como llamó a Mosé y él le dijo, iré aquí, también este llama aquí, y el día es que se lea, iré aquí, señor. Porque él cuando él llama, él llama para darte la salvación, él llama para que tú también le lleves esa palabra de salvación a tu familia. Porque para eso Jesús nos salva a nosotros, para eso Dios envía a Jesús para salvarnos, amén. Aleluya. Y dice en eso en el 19.3, dice, con usted sufrió a Dios y que va a llamar desde el monte, amén. Dios desde este monte, de esta iglesia, Dios te está llamando, porque Dios quiere tener una reconciliación contigo. A Dios no le gusta que estemos separados de él, porque él nos quiere bendecir, él te quiere bendecir a mi mamén. Dios ya quiere preparar la reconciliación contigo, porque él quiere darte la salvación por medio de tu hijo. Aleluya, amén. Dice aquí, que nosotros, dice, pero ahí, no quedó todo. Dios quiere, Dios tuvo un acercamiento con ustedes, pero también quiere que nosotros tengamos un acercamiento con él. ¿Y saben cuál es el acercamiento? ¿Cuál es el acercamiento que te puede traer la reconciliación? Por medio de Jesús. Amén. Este es Jesús. Vamos a Romanos 5.8. Ahí Dios nos demostró su amor. Ahí Dios te está demostrando su amor a Dios televidente. Tú que me estás escuchando. A la mejor alguien aquí te dijo, tú no tienes derecho de pedirle nada a Dios. Tú no tienes derecho de orar a Dios, de buscar a Dios porque tú eres un pecador. Señor, déjame decirte que te dijeron una mentira. Amén. Dios mostró su amor también con nosotros para darnos la salvación. Y en Juan, en Romanos 5.8, dice, más Dios muestra su amor con nosotros. Y aún siendo pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. Cristo ha dado su vida por ti porque te ama. Porque Dios, a él no le gusta estar enojado. A Jesús, Dios es alente. Dios es alente. Dios no le gusta el enojo. Amén. Y dice, él dijo, yo me imagino que dijo, pues así como yo le mostré, por eso le mostré, mi gran tratamiento para que el pueblo de Israel se acercara a mí, yo voy a mostrar ese amor también para toda la humanidad en estos tiempos. Aleluya, ¿verdad? Dice que Dios le mostró su amor. Que dice también en Juan 3.16, dice, porque de tal manera, dice, Dios mostró su amor. Dios dio a lo único que tenía, que era su hijo Jesús, para que viniera a darnos vida. Amén. Dice aquí en Juan 3.16, dice, porque de tal manera va a Dios al mundo, que ha dado a su hijo un infierno. Para que toda fiesta en el crea no se pierda, más tenga vida eterna. Así como Dios le dio a los celos diez mandamientos para que el pueblo fuera bendecido, para que el pueblo también tuviera un acercamiento con Dios, así Dios también nos muestra a nosotros su amor. Amén. Nos mostró su amor por medio de Jesús. Y en Romano, en Juan 3.17, dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar. Dice, dice, sino, para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién es? Por Jesús. Amén. Amén. Tú podrás decir quién es el de Jesús, que no me estás predicando. ¿Quién es el de Jesús? El Dios unida por ti. Amén. Él es la cruz. Dios lo doy por ti. Por amor. Amén. Aleluya. Vamos a conocerse, rapidítame. Aleluya. Vamos a ver quién es Jesús. Aleluya. Vamos a conocer a Jesús. Este es Jesús que nosotros traemos a esta noche, en esta iglesia. Este es Jesús, Jesús, Jesús de amor. Aleluya. Amén. Dice, si usted ve su tema, dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Yo te voy a decir quién es ese Cristo. Dice en el capítulo 1, versículo 15, ¿Quién es Jesús? Es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean cronos, sean dominios, sean principados, sean protestados, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Ese es el Jesús que nosotros estamos predicando en este día. Ese es Jesús que es la imagen de Dios viviente. Amén. Ese es Jesús que a la mejor duda te ha dicho más pensado. Yo no lo vi, yo no lo... Yo nunca, yo sé que vino, pero yo nunca lo me reencontré. Pero Jesús dijo, yo estoy aquí, yo soy la imagen de Dios invisible. Amén. Porque un día se va a ser visible y yo lo vamos a ver. Amén. Aleluya. Aleluya. Dice aquí, en el 18, ¿Quién es Jesús? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. ¿Quién es Jesús? Él es la cabeza de toda la iglesia del mundo. Que un día, que nosotros ahorita nos llamamos la novia de Jesús. Amén. Y que Él quiere que también tú seas la novia de Él. Amén. Que seas pobre, seas mujer. Amén. Él quiere que tú seas su novia. Amén. Porque un día nos vamos a encontrar con el novio y vamos a celebrar fiesta. Por eso Él quiere primero una reconciliación contigo. Tú que me estás viendo en este día, Dios quiere tener la reconciliación contigo. Amén. Dice que Él es el de Él en la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio del optimogénito entre los muertos para que en todo tenga la prevencia. Él fue el único, el único que dio su vida. Él fue el único que dio su vida. Él fue el único que murió. Y dice la palabra que murió, pero resucitó de los muertos. Hasta ahorita nadie ha resucitado de los muertos. El único que ha resucitado es Jesucristo. Aleluya. Jesús. Por eso dice la palabra que es la cabeza. Que es la imagen de Dios. Aleluya. Porque en Él están todas las cosas. Amén. Aleluya. Y dice aquí, decidimos que sentimos por la reconciliación. Y en Romano 5 a 10. Vamos a pintar. Nos traigo muchas citas. Para demostrarte la reconciliación de Jesús que quiere con nosotros. Amén. Aleluya. Dice, aleluya. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Tú eres la iglesia. Somos salvos por causa de Jesús. Amén. Por la vida de Jesús. Dice aquí, dice, porque siendo enemigos había una alegría. Pero a Jesús no le importó, dijo, yo voy a dar mi vida. Porque yo sé que un día, tú me estás viendo, vas a ser salvo. Amén. Y un día, Él dijo, porque un día que se esté predicando mi palabra, no hoy. Los días que se ha predicado esta palabra, es para darte la vida eterna. No es para ser de favor de esta iglesia, no es para hacerse reconocido, sino para que sea reconocido Jesús. Amén. Porque Él, Él es la reconciliación. Aleluya. Aleluya, ¿le voy a decir? Aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo. Porque le hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. Aleluya. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que te hayan dicho, no importa lo que tú hiciste, Jesús está buscando una reconciliación ahora contigo. Aprovecha. Aleluya. Aleluya. Dicen que Jesús es el medio para reconciliarse con Dios. Aleluya. Jesús vino a morir y a resucitar para que tú y yo tengamos reconciliación con Dios. Y aquí en Salmo 32, 5, dice Aleluya. Vamos a Salmo. Aquí hay un hombre llamado David. Ese hombre de David, él había cometido un pecado gravísimo. Amén. Pero él, él tenía algo que reconocía su pecado. Dios quiere que tú reconozcas tu falta, su pecado. Amén. Dice a mí, Aleluya, en Salmo 32, 5, dice, Mi pecado, te descararé y no encubrí mi dignidad. Dice, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este hombre, él reconocía su pecado. Y él decía, yo no voy a tapar más mi dignidad. Yo voy a confesar mi pecado, mis transgresiones que yo he hecho aquí, mi Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él te perdona. Jesús te perdona. Y Jesús siempre perdonaste. No importa el pecado que tú hayas hecho. No importa, pero cuando tú vienes a él de todo corazón y reconoces y le confiesas tu pecado, él te perdona. Aleluya. Y vos te marquiste esto. Vamos a Salmo 51, 16, 17. Amén. Dice, Dios quiere perdonarte a ti. Él desea y anhela tener ahí una reconciliación contigo. Pero dice aquí en el 51, mucha gente, amigos televidentes, mucha gente y además del mundo también pasamos por ahí, donde uno pensaba que haciendo sacrificio, sacrificio de ir a caminar una vez al año, o ir a caminar por todas las calles de Tapaquinchales de Estarta, pensando que Dios me iba a perdonar mi pecado. O también ese sacrificio que uno hacía, que le iba y se golpeaba. Porque de nuevo a otro ejemplo, cuando uno dice, no voy a poner esta vestimenta por tres años, porque yo quiero consumir algo de Dios. Amén. Dios quiere que tú reconozcas tu pecado, tu falta. Amén. Ahí dice, en el 51, 16, dice, porque no tienes sacrificio que yo lo daría. Amén. Dice, los sacrificios de Dios no son el Espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, y no desprenderás tú, oh Dios. El sacrificio que Dios no quiere que tú hagas, que tenga tu corazón contrito y humillado. Así como David, él reconoció el juez, y él dijo, señores pecado contra ti, perdóname mi pecado que me he cometido. Ten y se le volvió a vivir. Y en este instante, él fue perdonado. Jesús quiere perdonarte, pero él quiere tu corazón en esta mañana. En este día, él quiere tu corazón. Amén. Dice, los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, y él no te va a despreciar. Él te va a decir, bienvenido, hijo mío. Amén. Y vamos a primera vez, Juan 1.9. Aleluya. Sí, ese es el Cristo que nosotros dedicamos. Amén. El Cristo de perdón. El Cristo de reconciliación con Dios. Amén. Primera vez, Juan 1.9. Dice, ¿qué tengo que hacer para que Dios tenga una reconciliación con Dios? En esta mañana, Dios te dice, Dios te dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Amén. Amén. Aleluya. El que quiere Jesús, ¿qué quiere Jesús en este día? Dios, ¿qué quiere? Que tú confieses. Amén. Amén. No importa si hay alguien que haría el amor tuyo, si esa persona no quiere confesar lo que ha cometido en sus pecados, tú vas a lo que confieres. Amén. Porque esta reconciliación es para siempre. Donde tú, cuando tú dices y confierta sus pecados, tú te sientes libre. Amén. Le voy a decir a mí, si confesamos, confiérgamos, si confesamos nuestros pecados, ese Jesús es fiel y es justo. Amén. Y Él es justo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Amén. La sangre del Cristo dice que te perdona y te limpia. Amén. Él es nuestro abogado, dice la palabra. Amén. Él es tu abogado, Él es tu defensor. Amén. Aleluya. Amén. Porque nosotros, nosotros, tú, amigos televidentes, tienes un enemigo. Tu enemigo no es tu vecina, tu vecino. Tu enemigo no es el que te hace daño, tu vecino se llama Satanás. Y Él viene a pasar de todos los días lo que tú haces, lo que tú hiciste. Pero Jesús dice que Él te perdona y te limpia y jamás se acuerda de lo que Él hiciste. Porque Él es fiel, amén. Y Él es justo. Él perdona. Amén. Vamos a Romanos 10, 9. Aleluya. Romanos 10, 9. ¿Qué tengo que seguir haciendo? Vamos a seguir. Dice aquí, Romanos 10, 9. Aleluya. Porque con el corazón se crema la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Luego dice aquí, aleluya. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Dios quiere que tú confieses. Dios por eso nos dio una gota para confesar nuestros pecados, nuestras faltas. Amén. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios quiere que Dios quiere que tú sea salvo. Amén. Que toda tu familia sea salvo. Que todos los problemas que tú tienes, nadie te pueda ayudar. Ni nadie, ni un curandero, ni un psicólogo te pueda ayudar, el único que te puede ayudar, se llama Jesucristo. Amén. Él es Jesús el que venció las muertes. Amén. El que te da vida. Amén. Dice aquí, y también dice aquí, Romanos, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Ese es el medio que Dios nos da por medio de Jesucristo. Amén. Que tú confieses que en Jesucristo, que Jesús es el Señor y tu Salvador. Porque yo te estoy diciendo, no yo, la palabra que Él te expositó de los muertos. Amén. Amén. Por eso aquí dice, y creyeras en tu corazón, que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees que Dios te levantó de los muertos, tú eres salvo. Amén. Amigos del evidente, yo te digo en esta mañana, abre tu corazón y abre tu boca. Porque Jesús, por eso es que Jesús, Dios quiere tener la reconciliación contigo. Amén. A Él le duele ver que sufrir. A Él le duele que tú estés pagando, poniéndote triste. Pero Jesús ha llegado en este día para reconciliarse contigo. Y Él quiere que tú hagas tu corazón a Él. Amén. 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 Dice aquí que si tan solo, dice, siempre a ti está la salvación. Dice que en tu corazón y en tu boca. La palabra de salvación está cerca de ti. Amén. Y en esta mañana yo te invito, amigo, crey en el Señor que es Cristo y serás salvo. Amén. En esta mañana yo te invito que tú abras tu corazón y tú pierdes tus ojos y le digas en esta hora. Dime contigo, Señor Jesús. Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón y amo mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi salvador. Y te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida por mí en esta cruz. Si tú hiciste esta conversión, déjame decirte que dice la palabra que tú ya no estás solo. No estás sola. Que tú tan solo mires arriba y digas, Señor, aquí estoy. Dime qué hago. Y yo te invito que tú vengas a este lugar. Porque aquí hay pan, aquí hay vidas, aquí hay vidas, aquí hay vidas y acertes. Para que tú te levantes. Para que tú busques cada día y conozcas más a este Jesús. A este Jesús de la reconciliación. Amén. Porque por medio de este Jesús, tú y yo nos acercamos a Dios. Y déjame decirte que si tú hiciste tu vida en la confesión, que este es tu nombre, está escrito en el libro de la vida y nunca jamás se la ha borrado. Y un día nos veremos ahí también juntos. Celebramos bien, está con Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y sea muy bendecido en tu casa y que matrimule tu negocio. Amén. 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 Gracias por ver el video.